Fernando se presentó, acudió al llamado, lamentablemente manifiesta un problema de pubis, bastante fuerte, está en trabajos específicos en su club. Y lo de David, ayer en el inicio de los trabajos, ahí sintió una molestia en la rodilla, se medio trabó él solo y bueno, lamentablemente no pudo trabajar ya hoy, esperemos que su resonancia magnética que le están realizando, me imagino que por estos momentos, indique que no es de peligro y se pueda quedar con nosotros. Hay que respetar a las personas, su intimidad, él nos expuso, tuvo toda la confianza, nosotros lo respetamos y creo que ahora corresponde a él, si en algún momento lo desea manifestar, a lo mejor no es ahorita, es más adelante, por qué fue el motivo, ya ustedes se darán cuenta y dejarán de especular. Por el momento, te repito, no tiene nada que ver con que él no quisiera representar a su selección. No, 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 miedo para nada, son gentes profesionales que han trabajado, que han tenido muchos retos en sus carreras, que han sido campeones del fútbol mexicano, que han estado en selecciones menores, que han ganado oro olímpico, o sea, miedo en absoluto, aquí esa no existe. Y tampoco nos vamos a cargar cosas que son probables o que pueden pasar, hoy la realidad es que estamos con una gran ilusión, encarando o preparándonos para un torneo importante y nada más. No, tampoco, somos parte de esto, y no nos espanta, hay que saber manejarlo, hay que estar tranquilos. Nosotros queremos ganarla, a pesar de cualquier cosa, nuestro objetivo es ganarla, pero tampoco tenemos una pistola en la cabeza si no la ganamos, ¿no? Parece que cambia mucho el necesario a obligado, y para todos nosotros, sería algo muy lindo poder ganarla, así que tenemos que prepararnos de la mejor manera.